Y seguimos en las calles de la capital del país, vamos con Juan Diego López, quien se encuentra en la plazoleta del Rosario. Juan, cuéntenos cómo avanza la jornada. Yajaira, buenas tardes. Estamos desde la plazoleta del Rosario, en donde un colectivo de jóvenes ha comenzado a renombrar la conocida como Avenida Jiménez. Han hecho en varios lugares sobre esta calle de Bogotá, en donde la han renombrado como Avenida Misak. Incluso acá en la plazoleta del Rosario han marcado donde se posaba el monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada. Estamos en este momento con el gobernador de la comunidad Misak, quien nos va a hablar acerca de lo que significa para esta comunidad indígena. Pues el apoyo popular, el apoyo de los ciudadanos y del colectivo de jóvenes. Gobernador, gracias por estar en Noticias Capital. Buenas tardes. ¿Qué significa para ustedes, comunidad, este apoyo? Buenas tardes. Este apoyo que le está dando los jóvenes, los estudiantes, profesores, pues sin duda no estamos haciendo solo los Misak. Estamos reivindicando lo que antiguamente eran los territorios no solo de los Misak, sino de los muiscas. Y es algo muy importante porque estamos viendo un cambio, unos cambios profundos. Gobernador, esperaban ustedes el apoyo de este tipo de colectivos y cómo lo han estado manejando. También hace algunos momentos se subía una integrante de la comunidad en donde estaba la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Cómo han recibido ustedes el apoyo de los colectivos de jóvenes? El apoyo está encaminado hacia la consolidación de la paz y eso es bueno. Porque siempre tiene que haber la opinión, siempre tiene que haber un argumento de todos los que viven en este barrio, los que viven en esta localidad. Creo que es un hecho importante, no solo para los Misak, sino para todos los que viven en Bogotá. ¿Y por qué no vas a ir a los Misak en Colombia? Gobernador, ¿qué viene para este movimiento desde la comunidad indígena? Ya tumbaron el monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo van a seguir en ese proceso que ustedes llaman de resignificación? Ahora, ¿qué viene? Pues acá, sin duda, la comunidad Misak abrieron las puertas para hacer preguntas, para hacer un debate más amplio, donde todos podamos participar desde las comunidades de Amazonía hasta Guajira, desde Bichada hasta el Pacífico. Yo creo que todos debemos de plantear de aquí cómo se van a hacer, cómo vamos a plantear esos cambios, que de verdad todos podamos vivir en paz, donde todos podamos encontrar esa paz que tanto lo anhelamos todos. Gobernador, muchas gracias por estar en Noticias Capital. Pues esta es la información donde un grupo, un colectivo de jóvenes ha decidido renombrar la avenida Jiménez como avenida Misak, y acabamos de hablar con el gobernador, representante de esta comunidad indígena. Es la información desde este lugar de Bogotá. Juan Diego López, Noticias Capital.